hola mi familia cómo están bienvenidos de vuelta otra vez al canal en la cocina con flory es un gusto enorme para mí saludarlas y saludarlos hoy en este día quiero hacer algo muy especial y creo que ya les he dicho y aquí las cosas se dicen como son y el que le guste bueno y el que no que no entre pero quiero cantarle el las mañanitas un poco a la niña adrianita a mi hija y a mí nos cae muy bien la niña y me da bastante pesar y bastante lástima pues que la niña e pues por culpa de un padre tan asqueroso pues no sólo él sino que también la la mujer que tiene la prima de la señora élida esto lo voy a hacer porque siento cariño por la niña y pues porque también las cosas hay que hacerlas y decirlas como son y me da lástima que a la niña pues esté sin padre aunque el padre siempre va a estar pero creo que se siente más bonito cuando los hijos crecen en un hogar con un padre y con una madre y le voy a cantar las mañanitas que hoy está cumpliendo años la niña adrianita y de hecho después voy a continuar con el vídeo estas son las mañanitas que cantaba el rey david a las muchachas bonitas se las cantamos así despierta adrianita despierta mira que ya amaneció ya los pájaros cantan la luna ya se metió qué linda está la mañana en que vengo a saludarte y venimos todos con gusto y placer a felicitarte ya viene amaneciendo y a la luz del día nos vio levantate de mañana mira que ya amaneció feliz cumpleaños pequeña princesa que el señor te dé muchos años más de vida y que dios te cuide tu camino y que siempre en tu cabecita pues hayan cosas lindas y bueno familia vamos a continuar le deseo bendiciones a la niña adrianita creo que lo que no lo que voy a hablar no va a ser bonito fíjense señora élida usted para usted hizo una gran fiesta y este vídeo no va solamente para usted también va para el barrigón de su del abuelo de la xadia y me refiero al miguel yo escuché en un vídeo que este hombre le dio a usted el dinero para que usted hiciera su fiesta entonces fíjese señora doña élida porque no el padre no dio dinero para hacerle el cumpleaños a la niña a mí me parece que es una niña lo cual en un vídeo usted dijo que la niña estaba pidiendo una piñata y usted no se la compró me parece una muy pero muy mala onda de su parte y de la parte de ese macho asqueroso que usted tuvo como marido imagínese señora unos mediocres tamalitos que no se los va a comer solo la niña a la niña usted le hubiera comprado lo que le pidiera de comer que para eso es el cumpleaños porque en ese día se le puede dar los gustos en guatemala a los niños porque tal vez no se puede todos los días pero es el cumpleaños de su niña y los que se fueron a disfrutar los tamales fueron otros de hecho yo vi que está todo este grupo de este canal y nadie llevó regalo espero antes de juzgar que por lo menos le hayan dejado uno sus dos mil quetzales porque ese grupo y los otros grupos son los que más tienen muchísimo dinero no sólo hayan ido a hartarse a llenarse el hocico a comer porque lo que los niños en las fiestas esperan con ansias es ver sus regalos fíjese señora espero que no me equivoque y espero ver vídeos donde usted le parta el pastel a la niña porque es muy primordial en los cumpleaños tener el pastel y le hubiera comprado a la niña todas las piñatas que quería y pedirle a ese macho asqueroso que usted le consiguió como padre que le diera dinero para la piñata de su hija y le deseo señora mire de todo corazón que se ponga las pilas que busque trabajo trabaje porque ya veo que usted también va a vivir del canal y no le acepte ni un penny a este hombre saque adelante su niña bendito sea Dios que sólo tiene una niña de este aparato asqueroso de este innombrable y dele lo mejor a su hija fíjese los bonitos recuerdos que nuestros hijos se llevan en su mente es mi papi o mi mami me compraron mi piñata me compraron mi pastel me compraron mi comida favorita ay cuánto amo a mis padres pero si no hacen absolutamente nada por ellos ellos llevan en su mentecita y crecen y son sólo reproches por eso señora póngase las pilas ya va a monetizar su canal si no es que ya monetiza y dele a su hija todo lo que la princesa le pida y cuando la niña se porte mal aunque le dudo porque la niña se ve muy educada usted le dice de buena manera mi amorcito cuando te portes bien lo haré porque tal cosa hiciste pero yo dudo que la niña sea malcriada porque yo la miro muy tranquila y fíjese luego de que yo tenga que tirarles a ustedes dos la niña me cae súper pero súper bien y que dios se la bendiga y se y se la cuide y se la proteja y que ojalá el día de mañana ella no vaya a reprochar todas las porquerías que el abuelo o sea el ex marido suyo hizo y que la niña no vaya a pagar todas las porquerías que hizo este vejete lo voy a dejar así pero tengo muchas palabras que yo tengo que decir señora le recuerdo usted tuvo tremendo pastel tremenda fiesta hizo de toda clase de comida y a la pobre niña adrianita le hizo simplemente unos tamales y encima de todos los que fueron para ir a atacarse son de mucho dinero y no se vio ningún regalo espero que haga un video y diga le dejaron dos mil cinco mil quetzales para que yo haga algo para el futuro de mi hija porque yo si lo hubiera hecho si yo tuviera ese gran canal por eso yo digo que en este canal de ahora en adelante cada mes voy a ir rifando más de algo en agradecimiento al a todas las que tengo en los grupos de los canales porque a ellas hay que agradecerles porque por ellas es que nosotros comemos porque ellas dan y ellos las vistas así es que a mí aquí no me salgan con mamaditas que por estos que grabamos o por los otros de aquí o de allá porque lo mismito hacen ellos en los canales también lucran y en este video quiero dejar clarito lo que dijo el abuelo o sea el viejo el vejete joven o joven vejete como sea que a mí que yo le pagué a la élida dinero para que hablara absolutamente no he pagado ningún centavo ella se molestó con este tipo por lo que salió diciendo y por eso ella contestó así es que por favor no se crean que yo pagué dinero para que la señora hablara porque en ningún momento yo me han dado ningún centavo porque no soy millonaria para hacerlo ni le pago a nadie de que me pasan información no así es que espero te la hayas pasado bien adrianita y feliz cumpleaños este video va para la cocina con flori